Hoy, quiero invitar, tratando de ser el escondadero y no con la magia Aparece la fiesta y la alegría al cien por cien Siempre animando la fiesta, somos el club también Y esta lucha que yo canto, quiere el ritmo y mucha salsa Por eso que bailarla, a mí siempre me encanta Y esta lucha, quiero invitar, un gran aplauso Y aquí, solo, las cosas que no quiero quiero Es una lucha que tienes de un claro Quis igual, chico, 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 chico Y yo creo que yo quiero, pero eso es así Pues yo soy la lucha, no lo quiero. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Y yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte nuestro tiempo venido fuerte Se hagan mal con un nuevo nombre y en el canito voy a buscar a la vida y luego a darme igual Yo veo amor siempre en esta unidad, se toca donde una mano a unidad Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte nuestro tiempo venido fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!